Un coligo es muy delgado Si juntamos varios son difíciles de doblar Si se une el campesino, el minero, el pescador Si se une el campesino, el minero, el pescador Todos los trabajadores son un brazo y una voz Todos los trabajadores son un brazo y una voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si juntamos varios son difíciles de doblar Si juntamos varios son difíciles de doblar Si se une el campesino, el minero, el pescador Si se une el campesino, el minero, el pescador Todos los trabajadores son un brazo y una voz Todos los trabajadores son un brazo y una voz